Hoy somos la voz de todos los empleados y las empleadas públicas y nos movilizamos por la recuperación de su poder adquisitivo, la mejora de sus condiciones laborales, la ejecución de políticas de empleo adecuadas, la eliminación de las discriminaciones entre los empleados públicos, igual trabajo, igual salario, la adecuación de las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicios y los complementos de insularidad a la realidad actual. Una prestación sanitaria adecuada a los mutualistas y beneficiarios, posibilitar el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad, la eliminación de las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y la incentivación de la prolongación de la vida laboral, que se garanticen el derecho a la movilidad, a la carrera administrativa y a la promoción interna asequible, el mantenimiento del régimen de clases pasiva y la corrección de la desigualdad en la cuantía de las pensiones.